para muy buenos días amigos y suscriptores de perisco estamos un día más una noche más una tarde más estamos aquí en vivo y ya le tenemos el especial para los five tips las cinco los cinco consejos para hacer tu primer en vivo y por qué estoy haciendo esto porque estoy haciendo esto ustedes saben que moderadamente ya yo tengo un tiempito en perisco desde que se hizo y vi el impacto ahora de perisco cuando se lanzaron en el mapa con la última actualización que hicieron que ahora tú puedes verlo por mapas y ahora yo me paso el día completo viendo perisco exclusivamente de latinoamérica latinoamérica brasil colombia voy a españa también que no es latinoamérica pero voy españa también veo varios de aquí y veo muchos pericos y veo que por lo menos latinoamérica estamos muy nuevo en eso entonces yo quiero estamos juntando mucha gente sí 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 gracias entonces yo quiero hacer unos tips unas unos consejos de cómo yo personalmente me preparo para hacer un live stream de cómo yo comencé todo esto y lo que yo he venido aprendiendo así que si a usted vuelvo otra vez si a usted le gusta lo que está viendo dele corazones a esto para seguir haciendo este segmento que va especial también para youtube lo voy a subir lo voy a grabar lo voy a subir así que y como ustedes están también lo que son nuevos aquí mi nombre es víctor días por ahí anda gabriel estamos trabajando acabamos de subir un vídeo y vayan a ver el canal personal explicamos por qué a veces dejamos de trabajar en un segmento vitor todo muy bien saludos saludos y como siempre si les gusta lo que estamos haciendo del en corazones ok vamos a comenzar con el primer tip lo primero es relajarse ok no puede estar tímido en pantalla y estos tips que le voy a dar lo van a hacer que usted se relaje lo suficiente porque usted va a saber lo que usted está haciendo y usted va a saber lo que lo que la gente espera verdad usted primero tiene que relajarse ahí está y por ello con nosotros y por ello yo sé que este tips el primer tip para ti no va a ser porque tú eres un hombre ya que está acostumbrado a salir en televisión en radio así que este no es pero no es para ti específicamente pero relajarte ponerte cómodo verdad a acomodarte no existe ninguna presión chicos gracias a dios o lo clic como afortunadamente esa es la palabra no existen manitos abajo semperisco así que lo que la gente le va a dar es manito arriba que son los corazones como ustedes me están dando corazones a mí no no sienta ninguna presión ok esto no es nada así grande usted va a transmitir ahora con estos otros tickets voy a dar ya ese fue el número uno no sienta ninguna presión usted se va a sentir más cómodo si usted no está tan cómodo con comenzar el live stream mostrando su cara que sé que a muchos le molesta eso active la cámara trasera verdad y comience a hacer el live stream de esa manera si usted no quiere mostrar su cara porque entiendo que muchos le deben de tener miedo a eso a mostrarse de una vez así pango de un solo golpe enfoque algo o sea comience mostrando algo y cuente una historia de eso que usted está mostrando explique lo que usted está mostrando diga ok vamos a comenzar aquí estamos en vivo desde diga desde donde usted está aunque perisco ese es otro tips deben de activar la localización para que la gente sepa desde donde usted está y así atrae gente o sea yo quiero ver república dominicana yo voy a ir a república dominicana y sé que ya está en república dominicana pero de todas formas es bueno decir estoy en república dominicana estoy caminando a comprar el café ese es el patio de mi casa y así usted tiene que contar una historia no puede mostrar algo y quedarse callado hay veces que yo veo perisco que están escuchando música si usted está escuchando música y ve que entra alguien salúdelo ese es otro tip que voy a dar más adelante salúdelo hola cómo estás él explica cómo se dan corazones los corazones se dan picando la pantalla dándole toques a la pantalla dice que perú en perisco no juzga a nadie si eres feo de igual manera no se corta la transmisión exactamente y y no es por ser feo solamente es que la gente se siente un poco tímida y eso se entiende espérate si le gusta lo que están viendo recuerden señores corazoncito corazoncito y si este vídeo sube a facebook a agua youtube todavía no sé dónde lo voy a subir dele una manito arriba o dele lo que sea para continuar haciendo este tipo de cosas el tema que usted va a hablar o de lo que usted va a hablar debe de ser muy importante porque cuando una persona entra quiere saber lo que usted va a hablar usted tiene que hablar de algo si usted es una persona conocida o algo primero tiene que presentarse yo soy esto listo yo les quiero hablar de algo lo que sea que usted quiera hablar ese es otro tip también tiene que hablar de algo que le apasione de algo que usted sepa y estoy en el tip número 3 y casi ya entrando el número 4 tiene que hablar de algo que le apasione explicarle a la gente hace el viernes de pregunta ya el vídeo subió tiene que irlo a ver tiene que hablar de algo que usted le guste y tiene que saber que usted va a hablar de ese tema enfocarse a hablar de ese tema a veces los comentarios son muchos comentarios si usted tiene muchos seguidores va a tener muchos comentarios y si esos comentarios a veces son demasiados que usted no puede llevar la misma conversación debe de enfocarse en lo que usted está hablando y lo que usted está demostrando ese fue el tip número 3 decirle a la gente lo que lo que lo que usted va a hablar ahora que usted va a hablar ese otro tip 3 este trip tip número 3.3 tiene que ser algo que le apasione ok los corazones se dan dándole tocando la pantalla es súper sencillo tip número 4 siempre mandar saludos si eso eso es cosa que ustedes tienen que hacer pero eso ya no viene siendo como un tip tip número 4 chicos de lo que usted vaya a hablar tiene que hacer su homework tiene que saber de lo que usted va a hablar estudiarlo un poco leer un poco porque lo más info guarden esto lo más importante en la era de la información es la información pum listo así que usted si usted va a hablar de una guitarra lea un poco aprenda adapte algo quiero ok a mí me gusta hablar de juegos ya yo sé mucho de juegos pero voy a leer un poquito más para ver qué es lo más reciente y voy a hablar de juegos quiero hablar de iphone voy a hablar de iphone quiero hacer un tutorial de lo que sea voy a hacer ese tutorial tienen que hacer su tarea así te gusta a ti ok lo que usted lo lo que le apasiona a usted eso que usted tiene que hablar ya le dije y lo que le apasiona usted le va a gustar a otra gente usted va a encontrar a alguien que le guste deben de hacer perisco ok quiero que en américa latina se haga más perisco veo que en eeuu hay como dos mil personas en vivo en perisco vaya cada segundo y en américa latina hay un vacío no hay tampoco como en áfrica si usted va en áfrica o sea mi gente de áfrica ya lo quiero mucho pero es lo que se ve no hay nada así entonces quiero que en américa latina de amperisco así que usted tiene que hacer perisco y hagan perisco interesantes ahora la parte número 5 tip número 5 si le gusta lo que está viendo como siempre sus corazoncitos tiene que ser cordial saludar darle la bienvenida a la gente cuando entran no a todos yo sé que es un poco complicado que yo hago que yo pregunto yo digo lo que son nuevos digan algo porque si yo digo lo que son nuevos de corazones va a ser imposible porque siempre dan corazones lo que son nuevos aquí digan pepe pe 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 y así usted ve cuánta gente 9 y usted comienza a saludar bienvenido bienvenido le da la bienvenida no pepe si pepe 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 gracias esa forma usted crea esa confianza con la gente recuerden que usted está aquí mira tú no eres nueva él no tampoco es nuevo ninguno de lo que están diciendo pepe ahora mismo son nuevos pero esa es una de las ventajas que te da perisco que yo veo como hay un contacto directo con la persona vamos a dejar la pregunta al final espérense ya ya falta un poquito más si le gusta lo que usted está viendo recuerda corazones para continuar m guayo sé que no eres nueva aquí soy nuevo quién eres gabriel suñiga tampoco eres nuevo aquí deje en el troleo vamos a hacer varias preguntas y respuestas al final no no lo voy a bloquear a hablando de bloqueo no tenga miedo en bloquear a alguien si alguien dice algo bueno es súper disco verdad y tampoco que usted va a ser un dictador estilo marta no puede ser así pero si alguien dice algo que usted no le gusta por ejemplo a mí no me gusta que digan malas palabras a mí no me gusta que sean grosero que tenga y respetando a otro usuario aquí así que yo bloqueo rápidamente usted puede no le tenga miedo a eso simplemente bloquearlo y por último por último deben eso es lo que no he estado viendo en los live stream en latinoamérica no se despiden no se están despidiendo se quedan así y cierran tienen que decir adiós tienen que recordar que son humanos ahora mismo hay 183 aquí son 183 personas que hay que respetar y hay que decirle adiós cuídense tengan un bonito día nosotros aquí gabriel siempre dice si van a hacer algo malo nos cuentan lo que sea hay que despedirse hay que decir adiós adiós chicos adiós ahora sí me voy no 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 alguna pregunta alguna duda ya tenemos ya he dicho todos los tips súper rápido quería hacer el vídeo porque quiero publicarlo a youtube para que más personas lo vean porque lo que sucede con periscope es que se borran dentro de 24 horas si yo lo voy a subir a youtube a mi canal personal ok a mi canal personal lo voy a subir lo voy a grabar bien bonito y lo voy a subir el live stream anterior obtuvimos 100 mil manitos arriba 100 mil corazones perdón no me no me acostumbro todavía estoy muy acostumbrado a youtube si ustedes quieren ver cómo guardar los periscope con corazones y con comentarios dígamelo aquí debajo dígamelo aquí si marciano si dilo pero eso será ya en otro show si usted está en youtube o en facebook dígamelo aquí también en los comentarios voy a estar atento y después de recordar me viene eso cómo grabar los periscope con comentarios y todo yo les voy a dejar este periscope hasta aquí digan bye todo el mundo chao manuel chao serio chao al valvero ni modo queda otro chao 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 novedades para el apple watch ya tenemos muchos vídeos sobre el apple watch adiós no bye digan sean creativos diciendo adiós digan adiós en otro idioma en chino en chino bye 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 mi gente ya tuve así yo me di cuenta que ustedes están diciendo adiós así yo me puedo ir con corazón yo también los amo y así yo entro los quiero mucho más bye bye aria gato besos 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 no